Bueno Javier, al ritmo que vamos, si las cosas siguen así, vamos a tener que pedirle excusa a Manuel Rivas y a la gente que trabaja, que trabajaba entre comillas en la ONCE. ¿Y por qué tú lo dices, Amelia? Bueno, porque la manera en que las instituciones que están llamadas a fiscalizar el uso de los recursos del Estado han estado respondiendo a la auditoría de la Cámara de Cuentas, hace que uno piense que se andan rebotando la papa caliente y que, bueno, no era responsabilidad mía, era responsabilidad de fulano, bueno, pero es que no estaban violando la ley. O sea, de verdad, lo mejor que pudo ocurrir en términos generales es que anoche la Dirección de Compras y Contrataciones se emitió un comunicado formal donde ya plantea su posición sobre este tema, porque las mismas declaraciones de la señora Yocasta Guzmán, directora de Compras y Contrataciones ayer frente a los medios de comunicación hacían pensar que incluso no se estaba marcando el nivel de responsabilidad que hay tanto de la Contraloría General de la República por inobservancia como por los administradores de la OMSA en lo que se ha revelado a través de esta auditoría. Digamos que en la misma medida en que ella defendía la forma en que se realizan los procesos de Compras y Contrataciones, lo que se interpretaba era, bueno, Compras y Contrataciones no falló, Compras y Contrataciones es un órgano rector, pero en realidad es un tema gerencial lo que ha ocurrido. Sí, es verdad que es un tema gerencial lo que ha ocurrido. Un comunicado de la Dirección de Compras y Contrataciones ayer ya de manera firme y contundente indica que el argumento utilizado por la misma Contraloría General de la República para casi justificar lo que ha estado ocurriendo, donde se dice que la existencia de una resolución, la 1508, permite que se puedan comprar pasajes aéreos, combustibles y contratar servicios de reparación de vehículos de motor de manera directa, Compras y Contrataciones ya de manera oficial y formal, dice que esa resolución se emitió primero antes de que se pudieran agilizar los procesos de Compras y Contrataciones a través de multimedios, páginas web que permitieran publicar de manera adecuada todos estos procesos. Número dos, y es la segunda observación que hace Compras y Contrataciones con relación a esa resolución del año 2008, Compras y Contrataciones establece que en el caso de reparación de vehículos, esa resolución, el espíritu de esa resolución es que se permita resolver un problema, digamos que es rápido, que se presente con un vehículo de una institución estatal, vamos a ponerlo así, vamos a platanarlo. Lo que se entiende es que hay una resolución que es la 1508 que permitiría a las instituciones del Estado comprar pasajes aéreos, combustibles o contratar servicios de reparación de vehículos de motor de manera directa sin que se haga un concurso, digamos que con el interés de agilizar procesos en caso de que hubiera una urgencia. ¿Qué es lo que ocurrió en la OMS? Y ustedes lo veían ayer en las imágenes que mostrábamos de la larga lista de contratos, que como en la OMS lo que hay son autobuses, ¿qué es lo que más se contrata? Reparación de autobuses, verificación del estado de esos autobuses. Entonces lo que se convertía en su, digamos, principal servicio contratado, se utilizó esa resolución para hacer todo esto declarándolo de urgencia o contratando de manera directa los servicios. Entonces a través de su comunicado, Compras y Contrataciones dice, respecto a la contratación de servicios de reparación de vehículos de motor dentro de sus motivaciones, la resolución a la que se ha hecho alusión indica lo siguiente, los titulares de las instituciones contratantes serán los responsables de que no se haga uso de esta excepción con el fin de vulnerar los principios establecidos en la ley. Todos los expedientes amparados en la misma deben contar con la justificación objetiva del uso de la excepción y de las razones por las cuales se seleccionó al proveedor amparado bajo la misma y en la medida de lo posible se debe fomentar la rotación entre proveedores igualmente calificados. El informe de auditoría de la Cámara de Cuentas refleja que en el caso de la OMS estos requisitos no fueron cumplidos, lo que se refleja en los hallazgos de contrataciones recurrentes de proveedores sin órdenes de compras ni contratos y de esa manera compras y contrataciones le está respondiendo a la respuesta, podríamos decir que irresponsable de la Contraloría General de la República que a través de una larga comunicación dice que sus auditores que están in situ, la Contraloría tiene auditores directamente en el edificio de la OMS no están ahí para observar digamos que si hay corrupción o no, que ellos lo que están ahí es para verificar si lo que se está contratando se está contratando conforme a la ley y que entonces a la Contraloría le extraña que la Cámara de Cuentas no conociera que existía esa resolución 1508 que permitía comprar de manera directa o adquirir estos servicios sin contrato. Oh, pero a los auditores de la Contraloría General de la República no les llamó la atención que era todo que se hacía bajo ese procedimiento. O sea, todo, todo declarado de urgencia, todo, todo contratado directamente, los mismos proveedores beneficiados y esos auditores de la Contraloría General de la República como ellos no están para eso, para lo único que ellos están diciendo, ah, mira, hay una ley, sí que se lo permite, dale para adelante. O sea, ellos no se dieron cuenta de nada ni verificaron nada y tú te preguntas, ¿para qué estaban ahí? Claro, y que no es cierto que esa resolución 1508 permite o permitía que se hiciera todo lo que se hizo en la ONSA y que evidencia esta auditoría, esta investigación de la Cámara de Cuentas. Pero vamos por partes. Lo primero es que ciertamente existe esa resolución a la que tú haces referencia y es lo que permitió que ONSA mandara a la reparación de sus vehículos sin ningún tipo de contrato muchas veces y mucho menos sin hacer licitación. Y ya tú explicaba el contenido de esa resolución 1508, aunque desde la dirección de compras, como bien estableces y que está contenida en el comunicado que hicieron público ayer, se indica que esa resolución 1508 no permite, no da espacio ni posibilidades para que se vulnere lo que está contenido en la ley de compras y contrataciones. Esa ley general que en múltiples aspectos fue violada en el transcurso de este periodo en el que se hizo la auditoría desde el año 2012 hasta el año 2017. Claro, uno se pregunta primero si esto que está pasando en la ONSA, lo que pasó en la ONSA, amparado en la resolución 1508, cuando era director de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Erick Seraful, Erick Seraful, uno se pregunta si esta resolución, este mecanismo, no está siendo utilizado por muchas otras instituciones del Estado Dominicano, que amparada en esas facilidades que establece dicha resolución, están no sólo reparando vehículos, sino comprando pasajes y sobre todo combustibles sin ningún tipo de licitación. Y sabemos, quizás no tanto en pasajes, y se gasta en pasajes aéreos, pero sabemos que muchas instituciones del Estado Dominicano gastan mucho dinero en la compra de combustible. Entonces, muy probablemente, muchas otras instituciones del Estado se esté utilizando ese mecanismo como un mecanismo de desviación de recursos. Y lo que uno se pregunta es, si esto es una resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, ¿cómo a esta altura esa resolución no había sido eliminada, no había sido derogada, como debió haberse hecho desde hace tiempo? Desde la Dirección de Contrataciones Públicas se informa que han hecho una solicitud para que eso sea así, pero uno se pregunta si la resolución la toma el incumbente de la Dirección de Contrataciones Públicas, pues bien, se pudo hacer una resolución o tomar una decisión derogando esa resolución que da espacio para que instituciones actúen de esta manera, de esta naturaleza. Eso es lo primero que sale de ahí. Lo segundo es que si uno revisa la ley de la Cámara de Cuentas, va a encontrar que en esa ley existe un sistema que se llama el Sistema Nacional de Control. Y el Sistema Nacional de Control lo que indica es que todas las instituciones de fiscalización y de control del Estado tienen que coordinarse de forma tal que ese Sistema Nacional de Control funcione. Y nosotros hablábamos ayer de las distintas instituciones que debieron haber intervenido en este caso para no llegar a la situación que tenemos con la ONSA, es decir, la Cámara de Cuentas Junto con la Contraloría General de la República, junto con el Congreso Nacional, junto con organizaciones de la sociedad civil, porque en la propia constitución existe lo que se llama el control social o el control o la fiscalización de la sociedad de los recursos públicos. Y todas estas instituciones tienen que estar coordinando de manera que el control a nivel nacional funcione. ¿Qué evidencia esta situación de la ONSA? Evidencia dos cosas. Primero, que las instituciones y los órganos de control interno y externo no están funcionando, no están realizando su labor, y ya lo indicábamos el día de ayer. Pero al mismo tiempo, esto está indicando que no existe ningún tipo de coordinación entre las instituciones que tienen la responsabilidad de la fiscalización y del control. Incluso ya hace algunas semanas yo había recibido información que desde la Contraloría General de la República y desde los inspectores o las personas que están bajo la responsabilidad de la unidad fiscalizadora, fiscalizadoras en distintas instituciones del Estado, no existe como la capacidad, los conocimientos necesarios en materia de la legislación de compras y contrataciones, y no hay de parte de estas unidades los niveles de relación y de coordinación con las instancias de control en materia de compras y contrataciones públicas. En el caso de la Contraloría General de la República, y específicamente en el caso de la ONSA, tenía auditores en la ONSA. O sea, cuando, digamos que uno podría comprender que haya menor nivel de conversación y comunicación entre instituciones, porque tal vez no se tiene el personal para darle seguimiento permanente a todas las instituciones del Estado, y uno, digamos que pudiera comprender que ese trabajo hasta se haga de manera aleatoria para ver que se puede pescar porque el Estado es muy complejo, muy grande. Pero en el caso de la ONSA, los auditores de la Contraloría estaban dentro del edificio, eran quienes autorizaban y por eso molesta un poco la respuesta que da Contraloría cuando justifica lo que ocurría dentro de la ONSA y revelado por la Cámara de Cuentas, porque la Cámara de Cuentas le dice a Contraloría cómo es posible que esto estaba ocurriendo frente a todos ustedes. La Contraloría hace un documento extenso donde dice que en las operaciones relacionadas con la compra directa, la Cámara de Cuentas está desestimando el respaldo previo del organismo rector, es decir, de contrataciones públicas dentro del alcance de sus facultades que otorgó a esas compras en la resolución 1508, que es la que hemos mencionado que autorizaría la compra de combustibles o reparación de vehículos a través de compras directas. Dice la Contraloría General de la República, hasta el momento la Dirección General de Contrataciones Públicas no ha notificado a la Contraloría hasta el momento, me imagino que es la Cámara de Cuentas, que no ha notificado a la Contraloría General de la República de que la resolución haya sido derogada, o sea que hasta ahora Contrataciones Públicas no le ha dicho a la Contraloría que esa resolución no ha sido derogada y uno se pregunta también por qué si esta resolución ha generado tantos inconvenientes que provocó incluso que se enviara una circular en el año 2016 desde Contrataciones Públicas haciendo observaciones a la forma en la que se podía utilizar esa resolución precisamente porque Contrataciones Públicas se dio cuenta de que había instituciones que la estaban mal utilizando para no utilizar otro término, por qué no ha sido derogada. Pues Contraloría dice, para la Contraloría General de la República constituye un motivo de preocupación el hecho de que los auditores de la Cámara de Cuentas hayan obviado esa resolución y es Contraloría le está dando un valor y un peso a esa resolución que indicaría que eso podría justificar todas las compras y el accionar de la OPSA. Dice, la misma respalda ciertos tipos de compras directas de las instituciones públicas como son la compra y o contratación directa para los pasajes aéreos, los combustibles o los vales de combustible y la reparación de vehículos de motor. Vamos a pedirle a nuestra productora que por favor ponga, para poner en un momento, las primeras declaraciones que daba la doctora Yocasta Guzmán cuando fue entrevistada con relación a este tema, mientras continúa simplemente diciendo que esa circunstancia, dice la Contraloría, fue lo que generó la mayoría de las observaciones que presenta en su informe la Cámara de Cuentas por la ausencia de contratos. O sea, oigan bien, esa circunstancia que ellos justifican que está amparada en la resolución 1508 fue lo que generó la mayoría de las observaciones de la Cámara de Cuentas y que presenta en su informe por la ausencia de contratos y otras debilidades que se objetan al no tener en cuenta la resolución citada. La Contraloría General de la República con un comunicado como este justifica que en la OPSA se contratara directamente prácticamente todo. Estamos hablando de millones de pesos. Que está justificando que se pagara por la reparación de lo mismo en más de una ocasión. Y parecería que esos auditores nada más decían, ah, ok. Cumple con, pero la pregunta es, está bien, la resolución 1508 da la posibilidad de la contratación directa para la reparación de vehículos. Que fue uno de los mecanismos que se utilizaron en la onza para el desvío de más de 3 mil millones de pesos que fueron identificados por la auditoría de la Cámara de Cuentas. Compra directa que uno critica, condena, pero no solo fue ese el mecanismo para el robo o la desviación de esos recursos cuantiosos desde la Cámara de Cuentas. Por ejemplo, uno se pregunta, oh, y no le llamó la atención a los contralores internos en la onza el pago de proveedores sin contratos formales. Porque tú puedes contratar de manera directa, pero cualquier tipo de contratación, sea vía licitación o sea de manera directa, supone la existencia de un contrato. Pues una parte importante de los pagos se hicieron a proveedores sin contrato. Entonces eso no le llamó la atención a la contraloría. Otro aspecto que no le llama la atención es el pago y contratación de empresas fantasmas. Es decir, empresas que no estaban localizables y no fueron localizadas, no pudieron ser localizadas por los auditores de la Cámara de Cuentas que fueron a esos lugares, por ejemplo, sale hoy la información en uno de los medios de que los auditores de la Cámara de Cuentas establecieron que 25 de los 43 proveedores de servicio de la onza, a los que se les desembolsaron más de mil millones de pesos, no fueron los localizados en los domicilios que figuran en los contratos de servicio. Ahí hay un mecanismo para desviar recursos que tampoco fue ubicado. Ahora hay otra situación que se dio y es las empresas de los funcionarios de la onza que le vendían a la onza. ¿Acaso la resolución 15-08 permite que un funcionario de una institución crea una empresa para venderle a esa misma institución? Eso no está contenido ahí, pero eso tampoco llamó la atención a la Contraloría, como tampoco el hecho de que, como se evidenció en la auditoría de la Cámara de Cuentas, se pagara dos veces por un mismo trabajo. Y fueron varios casos que se dieron de ese tipo donde, por la reparación de un vehículo, se le pagaba a dos talleres distintos, igual monto. Es decir, hubo muchas modalidades de corrupción dentro de la onza que lamentablemente no llamaron la atención y que ahora le corresponde a la Procuraduría General de la República establecer las sanciones penales y las demandas de hecho que le correspondería a estos funcionarios que se beneficiaron de esa red corrupta dentro de la oficina metropolitana de servicio de autobús. Determinar si está todo el mundo ahí. Vamos finalmente, como lo había solicitado, a escuchar a la doctora Yocasta Guzmán, cuando respondió a los medios ayer. Pero dice la misma resolución que no puede utilizarse para vulnerar los principios de la ley. ¿Qué nosotros hemos visto en la auditoría que envía la Cámara hasta ahora? Que las compras se hacían de manera directa a un solo o dos solos proveedores. Esta resolución establece que el combustible... En las declaraciones de la doctora Yocasta Guzmán, que como he dicho, ella habló de manera separada con varios medios y por lo menos en estas declaraciones está un poquito más clara la posición de contrataciones públicas, pero lo que fija la posición de esa institución es ese comunicado que enviaron anoche a los medios de comunicación donde dice que, y repito esa frase, el informe de la auditoría de la Cámara de Cuentas refleja que en el caso de la ONSA los requisitos de la resolución 1508 no fueron cumplidos, lo que se refleja en los hallazgos de contrataciones recurrentes de proveedores sin órdenes de compra ni contratos. Vamos a hacer una pausa, cuando regresemos se integra Uchilora. Está con nosotros en el día de hoy.